Rodolfo Pizarro aseguró que Chivas manda en casa y que hará pesar su cancha para levantar el título del clausura 2017. Agregó que el orden entre líneas y la buena lectura de los tiempos que el rebaño sagrado mostró en el primer partido será la base que Chivas va a explotar. El jugador del Guadalajara fue claro al señalar que no deben caer en excesos de confianza ni cometer errores si desean ser campeones. Para Reporte Jalisco, Sergio Enrique Hernández.